Hablale pues, ¿quién me lo hablaste? ¿Por qué no me dejaste vos? Pero, ¿está pasando por tu nariz? Ya por nada más llevamos No pues, oye ¡Llevamos! 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 ¿En cuánto rapadillo? Hay de 3 y de 5 ¿Cuál es la diferencia? El paso chico y el paso grande ¿Y el de 5? El 5 paso grande Eso está mierda Son unos 3 ¿Qué tal? ¡Que se ríe! ¡Llevamos! 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 Pero, ¿está vacía? ¿Qué está para tener? Profea, coco Naranja Simón ¿Y ese que es? ¿Blanco? ¿No hay semen? ¿No hay semen? No hay semen Pero, ¿hablas? Bueno, parece que semen Está loco Te dame unos, pero bien fríos Porque, quiero que se duerma esta mierda ¿La paja? ¿La paja? ¿La paja? ¿La paja en el pack? ¿Tienes tu pack no? ¿Sabes que pack? ¿Sabes donde sabe que pack? ¿Sabes donde sabe que pack? ¿Sabes donde sabe? Pero, defino tu amigo eh diece Tranquilo, tranquilo, tranquilo Echale, harto blanco, harto seno Ese, yo ya lo vi, yo te vi poniéndola en la botella ¿Vos crees que eso me va a calmar la vergaza? Eso me va a calmar la hembrita La vergaza, tío, una la hembrita Para que se duerma, pues vos sabes Mira, también cambia, se está olvidando Eso es lo que pasa por hoy, verga Ya no te pongas nervioso Bueno, el hermano, ¿puedes sacar una foto? Por favor Ya, mirad, 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 mirad Ya, me corro Ya, me corro Fregado, mierda Frescado, buen traje que por tanto voy a poner está pecharrandoorde, se cansa mi mano tengo el tres juganes agachate dice ya ya re echo el perro ya jajaja ya lo llamo gracias hola si este Ruben que hacen aqui en horario de clase sabias que es hora de clase y no pueden estar aqui ya esta ya salimos y no no sabian si hay una regla aqui pero dicen que no pueden estar despiante a eso de las 2 3, 4, 5 porque tienen que estar en horario de clase porque algunos se la chunean y se vienen aqui a otras a huachar puedo ver que es esto no le echaron alcohol porque ya he visto ya voy a reportar hola si este tenemos aqui 2 personas que estan sentadas con estudiantes y es hora de clase dicen que salieron temprano y 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 rafadillo gratis rafadillo gratis y 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